Mi nombre es Luis Hernando Bejarano, hoy asisto a una reunión a la Agencia Nacional de Tierras en delegación y representación del Sindicato de los Trabajadores Agrícolas de Sumapaz. El tema es algunas dificultades que se nos han presentado en el proceso por parte de la Agencia Nacional de Tierras y más que de la agencia, del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras en la medida que inició la discusión sobre la propuesta de acuerdo para la adopción y legalización de la zona de reserva campesina de Sumapaz. Nos sorprende que a estas alturas de la vida todavía estemos hablando de conceptos cuando ya se realizó la audiencia pública donde participaron todas las instituciones que tienen que ver con este proceso, incluso muchas en su condición de hacer parte del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras. Bueno, hoy nos dicen que hay que hacer algunas precisiones que las consideramos están dentro del Plan de Desarrollo Sostenible de la zona de reserva campesina, sin embargo quieren algunas precisiones y esperemos que con una comunicación que vamos a suscribir por parte de las veredas, mejor, por parte de los representantes de las veredas que hacen parte de la zona de reserva, esto sea suficiente para que este proceso continúe y finalmente termine con la adopción como esperamos todos los campesinos de Sumapaz.